... No Puede ser, tío No sabía No sabía, tío No puede ser Yo paso, tío Es que no puede ser No puede ser Le quitaba menos ¿Por qué un ataque A la le ha quitado más que otro? No entiendo nada, tío, yo paso Yo paso tío Yo paso tío Me voy a suicidar Es que no se Quiero salir de esta fucking cueva ya Dejame salir Dejame salir por favor Un slowpot Quiero puto salir